No era que perdí, era un amigo sincero y un amuelo que nunca jamás podré Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí El tiempo pasa y yo no lo olvido, fue mi hermano para mí Dios es tan grande que de mi camino me lo sé Buenas, buenas a todos, aquí transmitiendo el video radio musical este día, radio show Para que lo disfruten todos, esta es la música que estamos sintonizando este día ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Aquí dando gracias por enviar el mensaje a todos los que están sintonizados este día Gracias, gracias a Noel, gracias a Yatmin, gracias por estar conectados con la radio Gracias, gracias a Yatmin, gracias a Yatmin, gracias por enviar este mensaje Que les gusta la radio, gracias, les doy un saludo a todos Que se encuentren bien por ahí Fátima también, saludos, saludos Fátima Leida, saludos, saludos a todos Que se encuentren bien por ahí De nada sirvieron las notas Los caprichos y mis ondas De tu lugar a ver Un señor morado No le doy por la boca Un soñador eterno rado Que le va a usted a ser ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Porque llorar Nadie no me dio tanto amor Tanto amor Tanto amor Porque llorar Porque llorar Porque llorar Porque llorar Porque llorar Para que ustedes se motiven Y no se sientan Aburridos Tenemos esa música Para que se acuerden Del amor Ok, vamos a a dar un corto de un pequeño show que iban dos personas que eran los dos compadres que trabajaban juntos a una construcción y entonces estaban construyendo, haciendo una acera de cemento, le habían arrancado todo el cemento viejo y lo habían tirado para los lados, iba un compadre y el otro así, se encontraron los dos y dice uno al compadre, un compadre, que hueles, como que se meo el zorrillo, le dice, no compadre, el zorrillo se cagó, le dice el otro compadre, chavacane, aquí ese es el show, para que ustedes se rían como es el, como son las pasadas de los compadres, aquí más música, más música para todos ustedes, esto es radio show, show, pero insisto, pero insisto, saludos, saludos a todos los que están en mi página, saludos a Efraín Gómez también, que está en mi página, saludos, saludos a Jaime Lemus, saludos a Edgardo Hueso, saludos, saludos a todos, son buena onda a todos los que están con nuestra página, gracias por estar sintonizado en mi página, gracias a todos. ¡Gracias! Otro, otro chiste, iban dos comadritas, ¿verdad? que le dice, comadrita le dice, este, como que no se cortó los pelos de la nariz, los lleva como rastrillos que le van colgando, le dice, no comadre, le dice, que estaba cerrada la verbería para cortármela, entonces le dice, nada, y usted comadre, le dice, usted parece una modelo, una artista, sí, le dice, y qué es lo que toma para que tenga el cuerpo como artista, es que yo tomo armona, dijo, entonces, comadre, qué estúpido usted, porque dice que, que armona, así, armona de gorila, tómale, sí, más música, más música, música, Por qué llorar, porque llorar, porque llorar, porque llorar, porque llorar, porque cuando se quiere, No se puede desear Cuando el amor Que es el amor Que es el primero Nos perdure hasta el final ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Estoy presentando a mi baby Se llama Que un día de repente Tú regreses hasta mí Mientras sueño en las horas y dormido Solo estoy sin ti A la vera estoy sentado de un camino Que no tiene fin Preciso olvidar, pero insisto Preciso saber que yo exista Yo exista, 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 yo exista, yo exista Yo exista, yo exista, yo exista